Quiero estar una vida plena junto a ti y cada vez sentirme la persona más perfecta a tu lado. Que nada en esta vida me haga sentir tristeza, porque si estoy contigo, nada en esta vida puede llenar mi corazón de dolor. Porque si estoy a tu lado, todo es felicidad. Si estoy junto a ti, mi corazón es feliz. Y nada llena mi mundo de felicidad, tanto como que estés tú a mi lado. Te amo y eres lo más bonito que me ha pasado en esta vida. Y cada día le doy gracias a Dios, porque tú estás junto a mí. Y si tú no estuvieras a mi lado, solo hubiera tristeza en mi vida. Pero como tú estás junto a mí, en mi vida no hay tristeza, solo amor y felicidad. Gracias por llegar a mi vida y hacerme la mujer más feliz de este mundo. Te amo con toda mi alma y mi corazón, amor de mi vida. Te amo. Te amo con toda la pasión de este mundo. Y con todo el corazón y mi alma entera. Te amo con toda la pasión de este mundo. Te amo con toda la pasión de este mundo. Te amo con toda la pasión de este mundo. Te amo con toda la pasión de este mundo. Te amo con toda la pasión de este mundo. Gracias por ver el video.